a ver qué hay para comer hoy amiga hay arroz de marisco hay carne guisada y salpicón arroz de cerdo y pollo sopa de pescado mote de queso mojarra en zumo de coco carne guisada conche arroz de marisco chumí de camarones arroz de coco sábado frito hasta el picón plátano intentación y ensalada de payasos aquí donde es decir que está todo el sabor de cartagena y tiene platos variados y sustidos para que comenzar se sienta justo con lo que va a comer precio justo y bueno aquí donde esté donde está bien que el hijo está javier que el hijo invita a la gente a comer aquí bueno mucho gusto les habla javier el hijo de cecilia los invito que vengan a disfrutar del sabor de la comida el sabor de cartagena de la comida de ceci que me vas a servir hoy javier bueno te ofrecería un arroz con marisco con camarones excelente una sopita de pescado que más acompañamiento con salpicón de tiburón plátano dulce y eso sí es tiburón tiburón es así es claro garantizar garantizados y si al comenzar no le gusta la comida no la paga mi gente escogía este restaurante hoy para almorzar con mi invitado hoy estoy con joselito camarón y a precocia entonces vamos a ver qué pedimos que me sugieren yo creo que ahí estamos bien ah que es el grito quedó ahí dime tú A ver A ver Espera Un poquito Tengo que aguantar Estas pendientes con el mano mio Estas pendientes Si, porque eso no pueden vender Yo estaba pendiente para decirle Ah, porque yo puedo ir hasta ahí Ah, porque primero voy a poder hacer un mano Si Cuéntame ¿Por qué te metiste en ese cuento? ¿Desde cuándo? Bueno, Ro Yo nací más bien en esto Porque mi papá Que era muy pequeño Yo tenía pico Y Sin el Incluso te digo Al Frescorcio Al Frescorcio Al Frescorcio Al Frescorcio Al Frescorcio Al Frescorcio Cuando hacían fiestas en La Esperanza Mi papá se llevaba al pico para allá Y Al Frescorcio lo administraba ¿Y cómo se llamaba ese pico? El Isleño en ese tiempo El Isleño Junior el isleño y eso no es de ya de nariño no no es cero tenía mi papá que viaja a san fernando a las islas y traía mercado y marisco excelente jose y por qué tener tu papá dejó la tradición pero bueno de ahí de tener pico a hacer organizador de baile de pico cuéntame cómo fue la moda y creciendo yo iba a los bailes desde muy pequeño y me gustaba mucho en el barrio había un pico que se llamaba el pechique y un día vamos a hacer un baile con este pico eso fue en qué año hacen 20 años más o menos 20 años o sea que los bailes de mejor tienen más de 20 años porque entiendo que tú no eres el primero no no mucho delante de mi jugo como quienes están chiquillos tamboré o más extravante mí a ver algo que son primero que yo no soy de la trayectoria de dos milagros ya mi gente si tienen preguntas estamos atentos ajá cuéntame como te fue con esto cuéntame gracias a dios me ha ido bien comenzó a hacer algo en los barrios pero en ese tiempo no pedían permiso no se hagan los bailes donde donde lo hacía la victoria en la candelaria adores con el pico de lores porque sabe había un pacto con nosotros eso tiene que ver con el señor que murió hace poco el señor amigo mío claro era mi consejero mi amigo mío de niño ajá entonces lo hacías con el lores claro y cómo te iban los primeros bailes bueno ahí siempre gracias a dios porque uno siempre está la ingenia y cómo es el ingenio de un organizador de bailes de pico cuéntame bueno rosa uno monta el espectáculo y todo el organizador quiere que le vaya bien en su baile y bueno gracias a dios siempre se dan las cuentas así como le ha ido bien a uno también le ha ido mal en los bailes de pronto un aguacero de pronto no se espera que le den un permiso a uno ajá ajá bueno cuéntame también de tu primer baile bueno mi primer baile lo hice yo acá con el pico del imperio lo hice yo ya acá con la campeta lo que se trata de campeta lo hice con el imperio yo con champeta criolla con champeta criolla lo hice yo con el imperio eso fue tu primer baile eso fue mi primer baile con el imperio en champeta criolla ya legalmente o con permiso y todo ah porque tuviste otros bailes que eran los bailes que nosotros hacíamos antes ya desde que existió la secretaria del interior nosotros comenzamos ya a hacer bailes ilegales ya no decidieron que los bailes tengan que sacar todo tu permiso que tienes que hacer y mi primer baile ilegal fue con el pico del imperio ah ok yo también fui propietario de una discoteca aquí que se llama sonurbana llegaba a cantando ahí fue donde empezó el imperio y empezó el rs a entrar y que es tan rentable era en esa época hacer baile en esa época bueno yo era propietario de la discoteca y yo iba a 50-50 con un sojo y 50-50 con un flaco para mí era rentable yo nunca tenía perdida al rs metimos a gémine del chamba metimos a bravo metimos cinco pico en trocha guala con champeta criolla porque estaba en el primero que me atreví a meter el imperio en la planta torre para que sepa el primero guío porque el imperio no voy a entrar a la planta torre el primero guío José Lito Camarón excelente con mi compadre José Miguel Coronado uno de sociedad vamos a ya que formaste otra vez parrandero vamos a armar vamos a hacerlo tú vamos a hacer los pico luego cuando mi compadre Peter de Nueva York me invitó de socio ahí ya conectó otra vez ajá cuéntame cuéntame no mi amor mientras vamos ahí comiendo porque se me enfriaba la sopa ajá me decía que que hablaste con a mí me invitó mi compadre Peter de Nueva York ajá fue la primera vez que yo hice un tercero aquí eso me va con él ajá fue con Peter sí claro me dijo compadre vamos a hacer un tercero vamos a hacer un tercero yo le digo excelente vamos a hacer tercero lo hicimos un escudo de amigos ah un escudo de amigos claro correcto ese día metimos a Parrandero metimos a Trabundo Barranquilla y a Trabuero de Ciquinquirá ¿por qué? un tremendo taqueo se va a entrar taqueo con los bailes salseros te fue mejor bueno me ha ido bien así como también me ha ido mal me hubieron cosas que me hubieron mal en qué forma de que de pronto había lluvia de pronto no se daban las cosas porque no era quincena pero gracias a Dios el baile más grande aquí en Cartagena los campos lo hice yo ¿cuál? que fue el primer festival de taqueo en Africano que se realizó en el Barrio Socorro ajá el día 17 de febrero del 2019 ¿y por qué dices que es el más grande? hasta el momento los asistentes fueron de 7.000 personas 7.000 personas excelente bueno ha sido la revolución de los bailes de Cartagena oye les voy a mostrar que estoy comiendo aquí en el Mercado Tazurto esto es tiburón esto es plátano rojito ensalada aquí está mi amigo Alfred sopita de pescado sopita bien estoy comiendo aquí donde Cecilia ajá bueno ahora dime José le ponen mucho problema a los organizadores de baile aquí en Cartagena para hacer los bailes bueno sí uno tiene que sacar una tancada para hacer un baile bastante pero esos papeles son gratis no no esos son pagos son pagos cuéntame cuánto es el gasto bueno si tú vas a hacer un baile en la Paz de Toro más o menos te están gastando más o menos uno de 20 millones de pesos ¿20 millones? claro porque los picó el mes de 5 picó el arriendo de la Paz de Toro los permisos de la publicidad 20 millones de pesos vale sin contar lo que cobran los picó no ¿cuánto cobran los picó? nada metiendo el anticipo ah el anticipo no pero dime cuánto cobra cada picó hay picó que cobran 2 millones el picó que cobran 3 millones dime más o menos cuánto cobra el sabor por ejemplo el sabor en su tiempo cobraba 3 millones de pesos aquí le vamos a dar bienvenido al maestro Víctor Conde Víctor Conde aquí saludando ay Dios mío gracias salud ¿cuánto cobra el sabor? bueno en su tiempo cuando estaba a mí me cobraba 3 millones de pesos cuando lo metí la última vez salsa y africano ¿cuándo? ¿qué fecha? el primero de marzo me hice salsa caribe en la Paz de Toro wow yo he sido el creador también de salsa caribe cuéntame de salsa caribe salsa caribe que inició con como deciste el rock un día que el hermano mío Francisco Cardo y yo y dijimos vamos a hacer un baile vamos a hacer un baile a la Paz de Toro ya David no había ahí David David Corray había ahí tu primero ajá yo dije bueno ya David hizo su baile nosotros vamos a hacer salsa caribe ahora y lo hicimos ahí que fue el día 4 de agosto del 2020 2019 disculpa 4 de agosto ajá ¿y qué tal? fue el primer baile fue el baile excelente ¿quiénes estuvieron ahí? ese día estuvo el lobo estuvo el huracán estuvo el parrandero el sabor y el pleno ¿cuánto cobra el lobo de Barranquilla por venir aquí a Cartagena a un baile épico? bueno en su tiempo el lobo me cobraba a mí 4 millones de pesos tenía que cobrar más porque el transporte de allá de Barranquilla hasta acá del camión le cobraba más que a Cartagena 4 millones correcto o sea que para mi inversión de 20 millones de pesos esperas que lleguen ¿cuántas personas? bueno tiene que entrar más o menos 4 mil personas para que puedan haber ganancias para que puedan haber ganancias y pagando la entrada ¿en cuánto? los hombres 15 mil la mujer 10 mil guau y por lo general te va bien José bueno gracias a Dios en el Socorro me dicen que los bailes que organizas tú está quedo seguro bueno gracias a Dios y hasta el momento también me ha ido mal también no creas también una vez perdido también una vez perdido en los caracoles que trae a la Vispadón trae a la Vispadón no me fue muy bien pero gracias a Dios y tú me bajó pa'lante y después me fue bien y los demás ¿cuál es el secreto para que te vaya bien en los bailes de picot? bueno yo he cogido los mejores picot aquí ¿cuáles son los mejores picot de aquí? bueno yo cuando hice el festival de salsa africano yo he podido los 5 mejores de aquí de Cartagena y los 15 días ¿cuáles son los mejores 5 picot? está el Parrandero está el Sarro Mesterio está el Conde la Clave y el Guajiro ¿son tus 5 mejores picot? claro estos 5 menos seguros menos seguros wow y se hace una combinación con Barranquilla tiene que traer al Lobo y tiene que traer al Huracán y de Ñapa al Dragón Huracán Lobo y Dragón con Barranquilla wow entiendo que bueno hay picot con tradición pero dicen que el Lobo no tiene tradición igual llena ¿por qué le gusta a la gente de Cartagena el Lobo? lo que pasa es que el Lobo es un picot que te rota la música ya te da una música diferente a la de aquí así como te pruebe con este un africano te pone una salsa te cambia el fin te pones un merengue te pones un merengue otro cambia la tradición de aquí de Cartagena y a la juventud le gustas a la juventud a la juventud más que todo muy bien muy bien ¿tienen preguntas? a ver ¿quién tiene preguntas? comenten estamos con uno de los organizadores más importantes de bailes de picot en Cartagena almorzando aquí en el mercado absurdo miren este ambiente estamos comiendo donde sefilia aquí nos está acompañando hoy a Prescortia el más pegado de todos los tiempos a ver comenten aquí atrás Ares Barra José bueno tú sabes que por lo del coronavirus está la cosa quieta ¿qué se habla sobre la organización de bailes de picot a propósito del virus? no, no, no hasta el momento la cosa está quieta hay que hacer tu bailes quieto porque tienen ustedes pero así a nivel adulto aquí en Cartagena esperemos que llegue la vacuna para que se pueda y que nos trae que nos traería de novedad que nos trae de novedad de pronto que tienes proyectado si tenemos proyectos nuevos tú sabes que eso no te puedo decir porque la gente te lo copia entonces esperemos nos vas a decir el secreto para que la gente no se lo copie vamos a ver quien está hablando aquí dice y de ñapa el dragón respete si el dragón tiene más recorrido que el lobo y el huracán dice que que ellos tienen más bueno si eso se dijo pero el dragón es un picot para que es reconocido claro tienen trayectoria pero bueno el lobo tiene su atractivo todo lo dijiste son diferentes formas el dragón el dragón es un picot que tiene demasiado exclusivo tiene mucha música mientras que el lobo es un picot más tropical si me está entendiendo claro claro es de pronto la forma como la que pone la música y alegrar a la gente a ver le puesto el ambiente aquí en el mercado basurto no 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 mamá es porque se nos enviara la comida a José ¡Más! 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 ¿Tienes que estarlo con la panita? ¿Quieres una panita? Sí. ¿Quieres una panita? ¿Quieres una panita? Sí. ¿Quieres una panita? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vos a ver cuántos bailes aproximadamente has hecho tú? ¡Vamos a ver! Ya se ha puesto la cuenta, po. Demasiado bailes. Muchos bailes. Y cuéntame, ¿dónde te ponchaste? La mayor ponchada que has tenido, la mayor ponchada. La mayor ponchada para mí fue un día que hice un baile en la cancha de los caracoles. Fue el mayor ponche que se me ha dado en la vida. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? No sé, ese día no sé qué pasó. La gente no llegó. La gente no llegó a pegar. Mentira. Me hubo un salón a un guasero tipo 3 de la tarde. Y el campo a las 5. ¿Y qué le pasa? Y como a la gente llueve a esa hora, salsero sale a ver ya temprano. Así que la gente se quedó. Así es, salsero es de día. ¿Eso fue en qué año? ¿Vale? La verdad es que la comida de Ceci está deliciosa. El que está de comida deliciosa. De la mejor comida de ahí aquí. Ceci no se poncha. Y aquí atrás Alex Barra poniéndonos música Pesada Cuando tuviste pérdida José, ¿cuánto de pérdida? Bueno, a veces uno pierde 5 o 6 millones de pesos Un baile Fuerte ¿Y tienes alguna sociedad? No, yo trabajo solo Mi hermano, Francisco Parco Me dicen Paco Camarón también Es mi socio De aquí Claro, familiar, la cosa Y el apoyo de mis hijos Que siempre están ahí pendientes Y jugándome en los eventos Les cuento Que estoy comiendo Salpicón de toro Arroz de coco Platano rojito Y sopita de pescado Y esto es una locura Buena la cosa Muy buena Preguntas a José Camarón Acerca de la organización De los bailes picoteros A ver O sea, pero de todas formas Es cierto La pandemia Hace que La gente no se pueda aglomerar Sin embargo Los espacios para hacer los bailes Son abiertos Y bueno ¿Qué pensarías tú De pronto Alguna estrategia Una propuesta Para que se puedan hacer Los bailes de picot? No, yo digo que hay que esperar Que llegue la vacuna Y apenas llegue la vacuna Deja el secretario del interior Hablo con uno Y dijo que no había problema ¿Eres de una asociación De organizadores de bailes? Claro Se llama Tomacar Ah, muy bueno ¿Y quiénes están ahí? Está Boreo Está Chiquillo Está Bato Montero Está Francisco Marcos Está David Borrán Está Mayo Mayo Cerveza Habemos mucho Habemos mucho Hay una mujer por ahí Sí, hay dos La señora Geli Excelente Estamos en una entrevista Bien José, hubo una época Tenía dos bailes en el día Tenía dos bailes a la vez A la vez Yo hacía Una vez hice el campestre Y la otra vez Se iba a ir en la escarca Al mismo día Y fueron excelentes Los dos bailes Y te iban excelentes Los dos O sea, la gente No sectorizaba No sectorizaba Pero 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 Mi hermano Mi hermano Mi amor Oye José Pero con tanto baile A la vez Yo me imagino Yo me imagino Que algunos se ponchaban Claro, sí, claro Lo que pasa es que Romney Tú tienes que escoger Los mejores pijos Para poder hacer baile Lo que más tienen seguidores Ok José Allá en Barranquilla No hacen ese tipo de eventos De esa forma ¿Cierto que no? No, ahora mismo No están haciendo ese tipo de eventos No, ahora mismo no Ni antes Ni antes Porque antes Lo hacían en los billares Exacto Yo veo que en Barranquilla Organizan los bailes Es como en los billares En los establecimientos Aquí en Cartagena La mecánica es diferente Reúnen varios picos Para hacer competencias Claro Y todavía existe esta rivalidad De las placas Todavía, ¿verdad? Todavía Y todavía se forma problema Por eso No, hay tiempo La gente ya la sabe Que se ha Pulpilitado más Que antes Ya la gente ya está más pendiente A bailar Que a pelear Qué bueno Y qué música pide la gente En los bailes La tradicional O más música joven Pide música más que todo La africana La salsa vieja Y más que todo Uno me te fijó Que se ponen No me amas Para los jóvenes Como es la clave Para los chicos Que se gusta mucho Con el cartagón Sí, salsa romanticona Y por eso Le llaman mucho La de fucha A los muchachos A la hora Sí, bien Ahora ¿Qué diferencia ves tú? O sea, ¿tú alguna vez Has hecho bailes En Barranquilla? Bueno En Barranquilla No, en Santa Marta Sí Santa Marta Yo vivo arriba Raya de Santa Marta Ah, pero en Santa Marta Hacen lo mismo que acá Claro También Ah, ok Entonces has hecho bailes En Santa Marta Y que estás en la plaza De Santa Marta Bueno, buena Yo llevé a Rey de Rocha Ahora este año Lo llevé en febrero En febrero a Gaira A la cancha de Gaira A Rey de Rocha Excelente Excelente Y cómo ves tú A diferencia De las otras plazas Barranquilla Santa Marta Para mí La mejor plaza Acá es Cartagena Hay una bun ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Porque aquí tú juegas Un campo Y lo llenas Allá en Barranquilla No puedes hacer eso Barranquilla Es un establecimiento pequeño Aquí un campo Le caben 7.000 10.000 personas ¿Y por qué en Barranquilla No hacen esos eventos Como aquí en Cartagena? Con las costumbres Ya diferentes Las costumbres son diferentes Así es Oye, una pregunta Eso sí me llama la atención ¿Por qué en Barranquilla No hacen los bailes Como en Cartagena? ¿Por qué? Aquí en Cartagena Hasta 5 picó juntos ¿De quién fue esa idea? De reunir Entre más picó Bueno, primero que me llevo 5 picó aquí en Willow El primero que me dio Los 5 picó fuiste tú Y esa idea ¿Por qué te salió? Bueno, ese día Me dice Apertoveja 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 parrandero Parrandero Me dice José Viste de Nueva York Metió dos carros picó En los carajoles Un tipo que no te inventa Los 5 de aquí Fue una buena idea Albert Y metí los 5 mejores de aquí Pero Eso sí es rentable José Lito ¿Por qué? O sea Nos toca mucho Si nosotros le damos 15 minutos de tiempo A cada picó Májese Estos reunidos En toda una jornada Vendía siendo como Dos horas de toque Nada más Porque son 5 picó Para cada uno Para la gente Aquí en Cartagena Le gusta eso Sí, porque a la gente Le gusta todavía La rivalidad Este es el mejor Este es el que tiene Más música Muy rica la comida Ya no quiero más Para hoy Para hoy A ver No me vamos Estamos en el restaurante de Cecilia Almorzando con José Lito Camarón Organizador de Bailes Picoteros Vamos a ver Si tienen preguntas Muchos saludos de Cali Dice Daniel También Roger González Conectado desde Italia A ver A ver ¿Quién más? Dice Daniel Que en Cali No se hace nada Eso ¿Quién más? Cogar saludos de Barranquilla John Gutiérrez Bien, mi gente Sigan comentando Einer Bahena Siempre conectado Gracias Mi seguidor fiel Besos los catacoles A ver ¿Qué más quieren saber? René Enrique También Saludos de Nueva York Dice Paola Que tiene hambre Venga para el mercado Que aquí no te haya comida Amiga Lo que haya es comida Buen pescado Buen fósforo Dice Duván Saludos desde Fredonia Freddy El sobrino El almuerzo está De primera Buen provecho Gracias Buen provecho ¿Quién más? José Rossi Desde Chile Alex Viera También Los saludos Hola hermano de José Camarón El socio capitalista Saludos a la gente Saludos a la gente Saludos a la gente Saludos a la gente Bien Aquí estamos en el mercado Basurto Aquí detrás Alex Barra Allá Sí, ya en medio Aquí miren Aligo Pechichón Afroescorcia Y bueno Vamos a ver Que más tienen Aquí para comer Termina la comida Ya ven Javi Te está acabando la comida La gente dice que tiene hambre Bueno Vengan a disfrutar Antes que se acabe ¿Qué tenemos Javi? ¿Qué tenemos? Todavía tenemos Carne guisada Ponche Pescado Mojarra guisada Mote de queso Ajón de cerdo y pollo Sopa de pescado ¿Cómo tuvieron mi sopa? Divina Excelente Recomendado Rico Rico El mercado Basurto Vamos a llegar Un momentico Donde Alex Barra Sí Ya vengo Javi Con mi amiga Rojarita La mejor La más pegada Comión No say No 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 Música Este es el ambiente del Mercado Anturto en Cartagena. No hay más. Una cultura cartagenera. Oye, oye, ¿por qué no vas a estar ahí? ¿Está 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 ahí? Y la gente comiendo, mi gente. Aquí, en el Mercado Anturto. ¿En el Mercado Anturto? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¡Cúrate! 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 ¡No pones a mover! ¡No pones a mover! ¡Llena! Jóate de la boca. ¡Vágete! Y aquí todo el mundo hoy se reúne, la gente de Picotera, este es el epicentro de la cultura picotera en Cartagena. Los sábados, los domingos, los fines de semana, a esta hora, aquí en Cartagena. Esto es una locura. Turistas y nativos disfrutando de la buena comida hoy aquí en Cartagena. José, ¿quién más? Bueno, te ha traído muchas satisfacciones esto de lo organizado en los baños de Picot. Y le sigue llevando alegría a la gente, porque a la gente le gusta su picot aquí en Cartagena. Esto es indiscutible. Por eso tienen tanta buena acogida. A ver, José. ¿Por qué el picot es importante para que esta cultura y por qué de permanecer vivos? Bueno, Rocco, ¿sabes que nosotros de pelados, de pequeñitos, siempre hemos estado con mestias? Esto es lo que me gusta a la gente de Cartagena. Me gusta es la cultura, esta es la cultura de Cartagena. Entonces, a la gente se motiva haciendo baile y elpo para que la gente está alegre. Y también moda el ser y tú lo estabas teniendo. Claro que sí. Que viva el picot, que siga viviendo. Lleva la frutada, lleva la salsa, lleva la champeza. Así es. Y bueno, José, oye, otra cosa. Habíamos hablado que se había perdido un poco ese tipo de música. Y después, después la música champeza criolla se impuso como moda. Y luego volvimos nuevamente a la salsa. ¿Por qué? Bueno, te puedo decir yo que yo huí uno de los impulsetos. Haciendo los bailes en el salsero con Peter de Nueva York. Aquí eso no se daba. Aquí solamente estaba Derejo, Peter de Nueva York, y me estaba haciendo los bailes con mi hermano. Era la vacación con el salsero aquí en Cartagena. Sí, y por qué tú crees que volvió esta moda de los picot? Bueno, yo vi todo el cambio de cambio. Y a la gente me gusta el cambio de cambio. En el tiempo de arte. Pasamos, inventamos algo. Bueno, fíjense. Algo de que la gente no tenía tiempo, no lo veía. Claro, como de pronto, te conmovieron las raíces. Correcto. Bien. ¿Vos te tienes algo más para agregar a la entrevista? Bueno, Rob. Agradecimiento contigo por esta entrevista que me hiciste. Y al público que queremos hacer más eventos, pues te me lo permite que viene a la vacuna del pollo aquí a Combo. Exacto. ¿Los bailes de picot no mueren? No, nunca. Jamás. La cultura cartaginera permanece. Esa es la cultura cartaginera, claro. Gracias por estar ahí, mi gente. Deben sus preguntas, deben sus comentarios y compartan esta experiencia del día de hoy. Besos. Gracias. 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 Gracias.